Hay borrachos de zapote y de palmares, somos por el dinero, tiene comiseria y un vacío que es más grande que los huecos de mis medias. ¿Cómo han cambiado las cosas yo? Me acuerdo. No era tanta la droga de adicción? Me acuerdo. Ni tanto problema de corrupción? Me acuerdo. Pero en Jesucristo hay solución? Me acuerdo. ¿Cómo han cambiado las cosas yo? Me acuerdo. Ser un grado era todo un honor? Me acuerdo. A la mujer se daba su valor? Me acuerdo. En Jesucristo hay en esta oración? Me acuerdo. Si todavía estás abiertos ahí, la Biblia dice que en el último tiempo la ciencia y la maldad le harán. Es de poder y ahora se ven cosas que antes no se veían. Mi consejo, deja que sea Jesús quien controle tu vida antes que no se puede descubrir. O el mouse y la computadora te controle aquí. Es de buen Blackie, letra en cacique a seri. Para Cristo, Dios te bendiga.